¿Qué tal? Soy Alejandra Pajares y hoy les traigo un trabajo que me encantó hacerlo en honor al Dr. René Favaloro. Vamos a trabajar con los productos de Artística Dibu de pintura para tela que estos productos tienen alrededor de 75 colores. Tenemos colores fluo, colores glitter tradicionales y los perlados. Se pueden mezclar entre sí. Además, por ejemplo, una vez que terminamos de realizar el proyecto no hace falta plancharlo. Así que con eso tenemos una buena razón para utilizarlos. Y podemos lavar la tela, la remera o donde lo quieran hacer una vez que terminamos de pintarlo a las 72 horas. Así que dejamos pasar 72 horitas y recién ahí se puede lavar. Bueno, como les decía antes, les traje acá al Dr. René Favaloro y lo que tienen que hacer es cuando pintan con tela es apoyar la tela sobre una superficie donde puedan usarla como bastidor. Es decir, tengo que clavarle chinches, alfileres o lo que fuese necesario. Le puse un papel absorbente debajo de la tela, cosa de que el trabajo no se manche. Una vez que lo tenemos bien sujeto, lo dibujé y empecé a pintar. Así que vamos a empezar con las encarnaduras. Van a ver qué lindo que es trabajar con estas pinturas para tela. Los colores que utilicé en la paleta son el color blanco, el color amarillo piel, el color caramelo, el color marrón, el negro y luego usé el turquesa para el fondo. Miren qué sencillo que es trabajar. Vamos a utilizar blanco mezclado con un poquito de color amarillo piel para el color en general. Miren qué bien corre. También estoy utilizando un pincel, en este caso, es un pincel almendrado de cerdadura y es la serie 168. En este caso es el número 4. Estoy utilizando el número 4 y el número 8 cuando trabajo por zonas mucho más grandes. Ven que el color circula perfecto. Cuando voy a un tono intermedio mezclo el amarillo carne con este color caramelo que da un tinte precioso. Es como una fricción que realizo, pero bien cargada la pintura. Bien cargada la pintura. Estos pinceles tienen un buen rebote y además me dejan hacer esta fricción sobre la tela que un pincel blando no me dejaría hacerla. Cuando quiero un color un poquito más profundo, le agrego más marrón y color caramelo. Estoy mirando acá desde la tablet una foto del doctor René Favaloro que les cuento que era oriundo de La Plata y trabajó como médico rural en La Pampa. Con sus investigaciones alrededor del año 67, si no recuerdo mal, el año 67 hizo lo que ninguno pudo haber investigado mejor que él. Creó el Bypass salvando muchísimas vidas. Alrededor de 600.000 y 700.000 vidas solamente en Estados Unidos. Así que fue un honor para mí cuando el club atlético de Racing me propuso pintar este médico tan valorado para nosotros. Y fue tan buena persona que en vez de hacer su fundación o realizar su fundación en cualquier otra parte del mundo, porque lo conocían en todas partes del mundo, vino a hacerla acá, en Argentina, en Buenos Aires, para que nosotros nos llevemos todo el crédito. Así que hablo y se me pone la piel de gallina. Mezclo los colores. Igual que estaría trabajando con acrílicos. Estas pinturas son emulsiones muy refinadas con pigmentos muy puros. Por eso son tan cubritivos. Fíjense que yo pongo una vez. Esto tiene toda una sola pasada. Todavía no le di la segunda pasada. Pongo el color, donde veo color piel más claro, en la foto, lo voy poniendo. Puedo trabajar también con los dedos. La pintura es muy flexible, soluble en agua. Hasta su secado, por supuesto. Una vez que se secó, no la van a poder sacar. Esa fricción, ese ruido que escuchan, es justamente la fricción que hace el pincel contra la tela. Voy a tomar un pincel un poco más grande, pero con buena punta. También almendrado, pero es un número 8, de la serie 168. Como está muy nuevo el pincel, está muy cerrada la cerda, y me permite, así y todo, aunque esté utilizando un mesal mucho más grande que el anterior, me deja hacer líneas finas. Miren. Cuando quiero un color un poquito más intenso, mezclo el marrón con un poquito de negro. Ahí va quedando. Este es lo que sería el color de la piel. Ven que es muy sencillo, porque en realidad partir ya de un color que ya es como el color de la piel. El amarillo piel. Es un color fantástico, al cual le agrego más blanco para el color claro o más caramelo para el color oscuro. En el pelo utilicé el color negro. Fíjense que lo paso una sola vez. Y fíjense el poder cubritivo de esto. Miren. Acá estoy dando la segunda pasadita, pero fíjense entre la primera y la segunda, el poder cubritivo que tiene. Toco un poquitito de blanco para las partes de las canas y utilizo el pincel de canto, es decir, en forma lateral. Muy bien. Les quería contar que estas mismas pinturas las pueden utilizar sobre cualquier remera. Es decir, ya no hace falta hacer un almohadón con unas florcitas nada más, sino que a lo mejor atrévanse a hacer algo más hiperrealista. Por eso traje esta cara tan especial. Algo más hiperrealista. A lo mejor la foto de un hijo o de alguien que quieran mucho. Y pinturas para tela. Pruébenlas. Van a ver que van a encontrar un material muy agradable al tacto, al pincel. Y es muy noble. Realmente es muy noble. Les mando un beso muy grande. Quería agradecer a Artística Dibu por darme este espacio. Y también a la gente de Racing por haber brindándome este honor de pintar a este grande, el más grande entre los grandes. Gracias, doctor René Favaloro. Muchas gracias. Nos vemos. Hoy te voy a contar sobre los usos posibles del sellador universal. Es un producto especialmente formulado para sellar las superficies porosas y que no absorban tanta pintura. ¿Dónde lo podemos usar? Lo podemos usar sobre un firo fácil, sobre una pieza de yeso o también sobre una servilleta para convertirla en tela. ¿Cómo hacemos para convertirla en tela? Le sacamos una capita de las dos que tiene. Le sacamos una capita, la ponemos sobre un film y con una pinceleta humectada. Al sellador le puse previamente un poquito de agua mínima, pero un poquito de agua para que corra mejor. Pasá sobre la servilleta y la vas a dejar secar sobre el film hasta que se seque completamente. Después, si querés, le podés pasar una mano más y así la vas a hacer resistente como para poder usarla en tapicería, para forrar una caja o también podés usarla como mantel individual. Ese sería uno de los usos. También, si vos tenés una superficie de fibro fácil y querés poner la pintura de manera más fácil, la sellás con este sellador y cuando vayas a dar las manos de acrílico vas a ver que vas a tener menos problemas y van a ser muy cubritivas. Otro uso. Sobre una pieza de yeso es ideal. Lo pasás con una pinceleta, se seca rápido, es un producto al agua y una vez que lo tenés pasado y listo, podés trabajar directamente con los acrílicos y vas a ver que no hay ningún problema, que lo van a hacer absorber perfectamente y vas a lograr un acabado final perfecto. Te muestro este que hice yo, que tiene también una mano de sellador y después trabajé directamente con los acrílicos sobre la pieza y tiene un barnizado final con barniz poliuretánico. ¡Gracias!